1. Humillación final de Isa Pantoja a Isabel Pantoja, le ha roto el corazón definitivamente. Isa Pantoja, sin piedad, liquida a su madre definitivamente publicando las fotos más humillantes, se acabó para siempre su relación. 2. El pasado 13 de octubre, Isa Pantoja vivió uno de los días más especiales de su vida al decir sí, quiero a su pareja, Azraf Beno. 3. A pesar de notables ausencias, como la de su madre, Isabel Pantoja, y la de su hermano, Kiko Rivera, la joven no permitió que nada empañara su gran día, centrando su atención en disfrutar al máximo junto a la familia que la acompañó, amigos y compañeros de trabajo que viajaron hasta Sevilla para celebrar este emotivo evento. 4. La ceremonia tuvo lugar en la Hacienda Albaraca, ubicada en Dos Hermanas, Sevilla. Isa Pantoja compartió detalles de la celebración, revelando que la ceremonia se llevó a cabo en el jardín, seguida de un cóctel en uno de los patios, la cena en el patio de las fuentes y la barra libre en un salón de la finca. 5. La decoración y la preparación meticulosa de todos los rincones de la Hacienda fueron elementos clave que la novia quiso mostrar a través de sus fotografías. 6. Fotos que destrozan a Isabel Pantoja. La joven colaboradora de televisión ha compartido con emoción algunas de las imágenes que capturaron este día inolvidable. Estoy súper contenta porque por fin puedo empezar a subir las fotos de la boda y los vídeos. 6. Tengo muchísimo material, pero un montón. Me gustaría enseñaros la decoración, que veáis más de cerca el ramo, toda la decoración que se puso en la cena, cómo se decoraron las fuentes de pétalos, las columnas. 7. Fue increíble, expresó Isa Pantoja. 7. Sin embargo, dos de las imágenes que destacaron en sus publicaciones fueron particularmente llamativas. Una de ellas muestra a Isa Pantoja junto a Dulce, su niñera, en un emotivo momento de complicidad antes de la ceremonia en el jardín de la Hacienda. La imagen captura la cercanía y el cariño entre ambas, lo que resultará impactante para su madre, Isabel Pantoja, quien optó por no asistir a la boda de su hija. 7. Fue increíble, expresó Isa Pantoja. 8. Fue increíble, expresó Isa Pantoja. 9. Fue increíble, expresó Isa Pantoja. 9. Fue increíble, expresó Isa Pantoja.